Bueno, el CENEVAL es un examen que se aplica a nivel nacional como para todos los egresados de licenciatura para medir como los conocimientos. Yo considero que sí es como una preparación de toda la carrera y la verdad es que sí, o sea, sí me siento muy bien preparada. Cuando estaba en la ceremonia me pareció como muy interesante y muy motivador que dijeran que de todos los que aplicaron el examen en ese semestre fueron, no sé, como 200 mil personas o algo así y ese día éramos 1.100, 1.200. La verdad no lo podía creer porque habíamos estado así de ya suben las calificaciones y bueno, claro que también le da como un plus a la universidad tener varios alumnos que lo hayan sacado y claro, pues ahí se refleja el nivel educativo.